... ...los premios Zarcillo cumplen su decimoquinta edición nacional... ...y séptima internacional... ...83 profesionales relacionados con la viticultura y enología... ...han participado en las catas de uno de los certámenes... ...más importantes del mundo. Es un referente internacional, como prueba lo es... ...que hay de todos los países del mundo, ¿no?... ...y bueno, pues hubo un impas y se ha retomado... ...yo creo que es una cosa acertada. Me parece que es uno de los concursos internacionales... ...que tiene España de mayor prestigio... ...desde hace más de diez años. Una edición en la que los votos se emitían por primera vez... ...a través de una PDA. La tecnología avanza, evoluciona y bueno... ...que esté la tecnología en uno de los mejores concursos... ...a nivel internacional, pues es un honor y es algo obligado. María Jesús Pascual, viceconsejera de Desarrollo Rural... ...ha dado a conocer el fallo del jurado... ...en el que la calidad de los vinos de Castilla y León... ...ha sido reconocida. Los 450 premios entre Gran Zarcillo Oro, Zarcillo Oro y Zarcillos Plata... ...que se han otorgado en esta edición de los premios Zarcillo... ...220 premios corresponden a vinos de Castilla y León. Los vinos de nuestra comunidad han obtenido... ...cinco de los catorce Gran Zarcillo de Oro. Bagus, de las bodegas López Cristóbal... ...de la denominación de origen Rivera de Duero. A continuación, el siguiente vino en cuanto a puntuación... ...de Castilla y León es Villa Tuelda, de bodegas Villa Tuelda SL... ...también de Rivera de Duero. A continuación, Bellori Joven, de Vega La Cuesta... ...de la denominación de origen Rueda. Estos tres vinos serían los que más puntuación han obtenido... ...y por lo tanto, a los que se les va a otorgar... ...las becas a la internacionalización. La cuarta bodega es... ...el cuarto vino es Mogar, Vendimia Seleccionada. De bodegas Pago de Mogar SL, de la denominación de origen Rivera de Duero. Y el quinto vino de Castilla y León, que ha obtenido un gran zarcillo oro... ...ha sido Finca La Colina, Sauviñón Blanco. De vinos San S.A. de la denominación de origen de Rueda. También Castilla y León ha obtenido 65 de los 118 zarcillo de oro... ...y 150 vinos de los 318 catados... ...han sido galardonados con un zarcillo de plata.